¡Here we go! Vamos a jugar a ver que tal somos bailarines ¿Qué tal bailamos? Vamos a ver que tal bailamos Y esta es una versión demo, ya se los acaba de decir Y vamos a ver que tal nos va con ella ¡Ah! Muy importante Si lo van a jugar, jueguenlo con la corredita Porque, o sea, no quiero que ustedes estén bailando Y se les vaya volando el Joy-Con Así que, pero bueno, vamos a ver Joy-Con, este es el modo ¡Ajá! Aquí lo tengo No sé si me van a poner copyright por este video Por la música que va a poner Just Dance A ver, ¿cuál ponemos? El tigre, payaso La cebra Vamos a poner la cebra, se ve interesante A ver, Just Dance ¡Uy! Me acabo de virular el control A ver ¡Ah! Es así de este lado Soy muy malo bailando a veces, amigos O sea, imitando bailes ¡Ajá! ¡Suscríbete al cared! ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta la quinta porra Uy, me estoy quedando sin aire Guachi, oh, guachi, oh Guachi, guachi, oh, oh, oh Guachi, guachi, oh Guachi, guachi, oh Guachi, guachi, oh, oh Guachi, guachi, oh, oh, oh 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 Guachi, oh, 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 oh Siento que esta vez le estoy poniendo más ganas al baile Ah, con esta ¡Rayos! En serio que escogió una mujer, o sea, todo el mundo haciendo así y yo haciendo así Pero bueno amigos, ahí he hecho el intento de bailar, ya he intentado tres veces Este, básicamente, yo sé que me van a poner copyright en este video, me lo imagino La música tiene copyright y bueno, este, eso no importa El punto es que hemos disfrutado el juego, he hecho el ridículo, soy muy mal bailarín Bailarina, soy una bailarina, no mentira Pero soy muy malo, muy malo y bueno, o sea, no malo bailarín, sino malo imitando bailes Pero bueno amigos, voy a dejar este gameplay aquí Si les gustó, por favor, denle like, suscribanse y compartan este video Muchas gracias por ver el video y hasta luego, chau chau ¡Ay, ay, 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 Oh, 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 oh.